¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog. Nos encontramos nuevamente aquí en familia, en familia con Chabelo. El día de hoy pues estoy empezando este vlog en martes, ya terminando la tarde. En este momento me estoy haciendo las uñas porque les cuento, uy como que se aclaró mucho la pantalla. Me encuentro haciéndome las uñitas. Yo de hecho pues me las hago normalmente en el salón, pero de un tiempo acá me dio por experimentar, hacérmelas yo solita. ¿Y qué creen? Pues me salió bien. Me compré unas uñas que venden en Mumuso. Estas. De hecho subí un TikTok de cómo me las hacía para que me vayan a seguir al TikTok. Lo bueno de esto es que traen varias, traen bastantes, entonces ya me hice una primera ronda y de hecho me las pinté de verde. Un verde que también compré ahí en Mumuso, que es este. Me gustó cómo quedó. Luego me quité ese color y me las pinté de blanco con este, que también lo compré en Mumuso, con este blanco. Y pues me duraron bastante bien. Lo único es que con el pegamento que ahí venden en la tienda, no sé si yo no lo apliqué bien, pero se me caían más rápido. Entonces, apliqué la que yo aplicaba cuando era una chica adolescente. Me acuerdo cuando me ponía uñas acrílicas, usaba Super Bonder. Pero con eso no se me cae. Ahorita me costó muchísimo quitarme, no sé, tenía varias, se me habían caído como tres. Y me duraron un montón. Me costó quitarmelas. Me di las manos en agua caliente por un buen rato para poder quitarmelas porque estaban bien pegadas. Pero ya no me gustaba cómo se miraban, ya estaban un poco como chirri, ya dañadas. Entonces dije, nah, me las quito. Miren, estas eran las que tenía puestas. Ahí me dio suerte. No sé si me las voy a pintar de rojo. Tengo este esmalte de cover. Antes, cuando estaba más chavita, me gustaba un montón estarme pintando, despintando las uñas. Tenía, tengo esta caja, la voy a enseñar. Tenía mi caja llena de colores. Ya se me han arruinado. Como no los uso mucho, se me arruinaron un montón. Entonces, los saqué ya. Tengo muy poquitos. Tengo color negro, tengo color verde, tengo rojo, tengo este otro verde y tengo este que es doble. Ah, no, tengo otro que es como un plateado. No sé dónde lo tengo, pero es un plateado que compré hace no mucho. Y sí me voy a hacer la misma forma de uña. Me gustó este tipo de uña que me hice. Yo la limé. Esa sí la limé de cero. Así de chuzuzuzú. Así, de este tamaño. Entonces, yo lo que hice fue limarla toda. Pero no tenía esto que me compré hace poquito que aquí a Miraflores. Encontré la tienda Beauty Depot. Ahí creo que lo compré, 65 quetzales, 65. Y compré este como corta tips. ¿Quieren ver cómo me queda al final? Pues se los voy a enseñar al final. Pero primero voy a lavar trastes. Porque me dio hueva y no lo lavé. No lavé nada. Miren que el almuerzo que hice hoy me quedó delicioso. Hice como fajitas de pollo con papas salteadas, leche de soya, leche de salsa inglesa. Me quedó sabrosísimo de París. Ahorita tengo muchas ganas también de cocinarme arroz con leche. Así que vamos a ver si sí hago mi arroz con leche. Tengo mucho tiempo que no hago. Pero como les digo, primero a lavar los trastes, amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 Estuve haciéndome mis uñas. Me tardé... No sé cuánto me tardé. Un par de horas. Pero así quedaron. Me las pinté de rojo. Al final, este fue el tamaño que les dejé. Como las ven, a mí me gustaron mucho. Mucho, mucho, mucho. Me gusta cómo queda este color rojo. Excelente esa compra de Mumuso porque trae varias, para varias, este... ¿Cómo podríamos decirle? Varios sets para poder uno hacer celas de largo que uno quiera, la forma que uno quiera y así. Se ve muy bonito ese color rojo. Es como un rojo Coca-Cola. El set que compré, no sé, costaba como unos... No sé, como 35 quetzales por ahí, creo. No, no es caro. Y aparte he comprado uno ahí mismo el pegamento, pero me gusta, ¿eh? Muy bonito me quedó. Me gusta, me gusta. Ya voy a poner mi estación ahí para hacerle uñas a quien quiera. No mentira. Pero me gustaría aprender más para yo misma hacerme mis uñitas. Eh, pues, si no que querías ir al baño, Cookie. Cookie, sit. Cookie, siéntese. Siéntese. Ey, siéntese. Siéntese. Ah, no hace caso, ¿eh? Vean, aquí tengo mi maleta del fin de semana. Ahorita... La Cookie se va a asustar. Ahorita la voy a desocupar porque ayer llegamos del pueblito. Guía ya sacó sus cosas, solo yo no he sacado mis cosas. Entonces, ahorita en un rato solo estoy esperando que se me seque bien las uñas porque están... O sea, ya están secas, pero me da miedo que se me lastimen. Pero, vamos a sacar las cosas de esta maleta. Aquí llevamos los dos siempre nuestras cosas juntos. Solo esta maleta mediana. Y así. Bueno, vamos a hacer el arroz con leche según internet. Porque ya no me acuerdo de la receta. Ahora, hay que lavar el arroz un poquito. Y en esas andamos. Luego dice que hay que poner a cocer el arroz con rajita de canela, pero yo no tengo rajita. Así que le puse canela en polvo. Espero que no sea mucha, ¿verdad? Igual a mí me encanta la canela. Cuando ya esté esponjocito, pues la receta dice que hay que agregar la leche, el azúcar y dejar hirviendo un rato más. Así que eso vamos a agregar. La leche. Bueno, no sé si ya esto está, porque el arroz ya está cocido, porque ya lo probé, pero no está tan como aguadito, aguadito. Me imagino que con el pasar de las horas ahí con el jugo se va a poner así, pero ya, o sea, ya está. Ya lo probé y ya está. Porque ahorita, vean, así se ve el arroz. No se ve como tan masudo. El sabor si está, está bocho. Amorcito. ¿Te gustó el arroz con leche o qué? Sí, estaba muy bueno. ¿Del 1 al 10? 10. ¡Nee! ¡Mentiroso! No, hombre, no tengas así como... A veces no, pero es que estaba muy bueno, pero lo único que tal vez... Yo recuerdo que cuando mi mamá hacía, recuerdo que ella decía que había arroz especial para hacer arroz con leche. De ahí, pero de ahí... Eso puede ser, eso puede ser que el arroz no era para eso. O sea, pero estaba, porque ya estaba cocido, si te diste cuenta, pero no queda así masudo, guau. No, no, esto es rico. Ah, pero el arroz, el arroz ese es más pequeñito y es distinto, es como especial para eso. Entonces, eso nada más. A ver, amigos, dejen aquí en la parte de abajo... No, hombre, eructándole a la gente. Amigos, dejen en la parte de aquí abajo si conocen qué tipo de arroz es el especial para el arroz en leche, por favor. Háganos un favor y la siguiente semana te hago otro. Aunque ahí todavía hay. Ahí todavía hay. Me lo voy a acabar, obviamente. Acabémoslo. Creo que está bueno. Está bueno, va. Excelente. Al día siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos volvemos a ver, amigos. Cookie. Aquí son las 3 y 20 de la tarde. Hace un rato terminamos de comer. Normalmente comemos un poco tarde. No, pero mientras tanto, pues comemos de algo, ¿verdad? Manías o algo para picar. No les grabé el proceso de la comida, el almuerzo, pero sí le tomé foto y le tomé video. Hice unas tostaditas con frijol en lechuga, pollito en salsa. Hice cebolla curtida o... Esa es mi idea, que es una cebolla curtida. Es una cebolla que le agrego vinagre, le agregué vinagre de manzana, le agregué un poquito de limón, cebolla, pimienta. Deliciosa. Entonces va arriba y un poquito de crema, así. Delicioso. ¿Y cómo están, amigos? ¿Cómo me les va acá? Todo bien, gracias a Dios. Hoy es miércoles y pues todo bien. El fin de semana justo que pasó. Bajamos al pueblito a ver a mis papás. Fuimos a saludarlos. Y como les había dicho, pues a mí ahí les llevamos unos regalitos. Y no van a ver, amigos. No van a ver lo que pasó. Ey, 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 ey. Ahí estuvimos calidad, con mucho calor, eso sí. Pero estuvimos súper comiendo. Siempre que regresamos de allá, regresamos como con ganas de seguir tragando porque comemos mucho. Mi mamá nos compró muchos helados. Pasamos todo el fin de comiendo helados. Mi mamá hizo caldo de pata, que a mí me encanta. Y me consintió con ese caldo de pata. También fuimos a la inauguración de un emprendimiento de una prima que puso su emprendimiento de hamburguesas. Y estaban buenísimas. Fuimos a otro negocio de otro primo que tiene pupusería. O sea, una comedera, amigos. Que se repita pronto. Pero no van a ver, pues, qué sucedió. ¿Se acuerdan que en el último video, en el anterior, les comenté que llevábamos unos regalos para nuestros papás y así? Yo les entregue a mis papás su regalo a cada uno. Nunca me imaginé. Pero en el momento mi hermano empezó a grabar. Mi mamá, sobre todo, pensó que pronto el regalito que les llevaba era para anunciarles que iban a ser abuelitos. Mi mamá se emocionó, se puso nerviosa y pensó en el momento que así era. Y no, obviamente. Pero como no era ni su cumpleaños, ni el día de la madre, ni el día del padre, etc. Entonces como que dijo, porque es este regalo que me traen. O sea, algo de anunciar por acá. Solo se ilusionaron por gusto. Estoy grabando por si acaso es algo para un bebé. O zapatitos. O algo así. No hombre, no seas su mami. Mami, mami. Obviamente si llega a suceder, claro que se los voy a compartir en su debido momento. Claro que sí, amigos. Pasando a otras noticias. Ya sé que todo el tiempo que grabo vlog estoy lavando. Pero quedé pendiente de lavar mi ropa. Así que tengo que lavar ropa, amigos. Lo siento. Pero aquí siempre van a ir lavando trastes o ropa. Ahorita voy a ir a separar las prendas y eso. Y quiero sacar ropa para regalar. Y cosas para regalar. Necesito desocupar ya un poquito mi closet. Hay cosas que no estoy utilizando. Para que me quepa. Porque luego se me anda cayendo ahí todo porque no cabe. Bueno. Viene el turno para la ropa blanca y para la ropa negra. Vamos a lavar. ¿Cuál la vamos primero? ¿Cuál la vamos primero? Hace un tiempo vi un truco según en las redes. Que si uno le echa bicarbonato a la ropa negra, el color sale más intenso. Y lo probé y sí funciona. Lo que sí no me recuerdo era si también era vinagre y bicarbonato. Tengo vinagre pero solo de manzana. Entonces no lo sé. No lo sé. Yo creo que no lo voy a echar. Solo le voy a echar bicarbonato. Yo creo que funciona igual. Ya sé que se habían dado cuenta pero esta es la zona de la lavandería en el apartamento. No es un espacio muy grande pero tenemos ahí la lavadora y la secadora. Es una torre. Le llaman una torre. Y aquí también guardo el concentrado de la cookie, las escobas, el trapeador y así. O sea, es grande. O sea, a la altura sí. Esta miren la torre. Tenemos algunas cosas colgadas como ropita de la cookie. Esta es de la marca Mave y hasta este momento nos ha salido súper bien. Ya tenemos más de un año con ella y súper bien. En lo que la ropa se está lavando yo voy a empezar a editar el blog. Que ustedes están viendo en este momento. Normalmente grabo, si son blogs así como de la casa y así, los martes generalmente. Hoy pues es diferente el blog. Grabo en martes y edito miércoles y parte de jueves, pero como hoy estoy grabando en martes y miércoles, pues voy a empezar a editar de una vez. Si no, no me va a dar chance porque mañana tenemos grupo de la iglesia, nos toca ir a servir. Entonces ya en la noche ya no me queda chance de editar. Ya vengo muy tarde. Como a medianoche, entonces ya no me da chance. ¿Verdad, amigos? Para mí me gusta, ya me gusta editar. Lo que más me cuesta es como que hacer esto. Traer la compu, sentarme y empezar. Como que le doy muchas vueltas de, ay, tengo que editar. Aunque pareciera algo sencillo, toma su tiempo. Lo primero que yo hago es pasar estos archivos, todos los archivos, hacia el programa donde yo edito. Yo lo hago en CapCut. De esta aplicación hay para celular y también hay para la computadora. Así que yo uso el de la compu. Y este es el logo de CapCut para quienes no lo conocen, para cuando lo descarguen. Yo uso este programa porque es súper sencillo, tiene todo lo necesario. Hasta el momento me ha funcionado bien. Es bastante rápido. Tiene efectos, tiene filtros, tiene un montón de tipos de letras y cosas así, transiciones. Entonces me ha funcionado bien hasta este momento. Con eso saco el trabajo. Para editar un video nunca me he tomado el tiempo. Así como decir cuánto tiempo exactamente, pero pueden ser horas. Sí, no sé, no sé cuántas horas. Un día de estos me voy a contar el tiempo. Depende del video también. Si es un video de viajes me toma creo que un poquito más de tiempo. En lo que más me tardo muchas veces es encontrando la música que le quiero poner. Porque no le puedo poner cualquier música. Tiene que ser música sin copyright. Si no, pues me marca allí que mi video ya no está monetizado, etc. Entonces normalmente lo descargo de la librería de YouTube y ahí no hay problema. De pronto algún día me gustaría tener alguien que me edite mis videos. Hasta el momento nunca me he animado. Primero porque tampoco es como que YouTube me genere para pagarle a alguien que me esté editando los videos. Segundo porque me daría mucha pena que otra persona esté viendo todo lo que yo grabo. O sea, yo aquí corto un montón de cosas. No sale todo exactamente. Si hay cosas que no me gustan yo las quito. O si tengo muchas amuletillas voy cortando. O sea, que salga algo que no tiene que ver. No sé, ¿saben? Por eso también no sé si me animaría. Ya salió la ropa. Toca pasarla para la secadora. Cuando esté seca les voy a enseñar cómo sale de seca el color negro para que vean si sí hay mejora o no con el bicarbonato. Mientras, pasémosla a secar. Cuando ya paso la ropa a la secadora dejo por lo menos una de estas puertas abiertas. Porque si no se encierra el vapor en el apartamento. Porque se acaba mucho, mucho calor. No saben cuántas veces me ha golpeado esa puerta en la cabeza. En lo que yo me agacho de sacar la ropa. Me levanto y ¡pum! Una vez que ¡ay! Hasta lloré. Porque se regresa y me golpea. ¿Cómo que? Saludad. Me ha saludado a los amigos. ¡Hola! Aquí ando de fregonaza. Y ahora echamos la blanca a lavar. De ahí a solo me queda lavar un poco de ropa de colores y los choninos. Dos lavadas más y creo que ya estoy. De ahí a solo me queda lavar un poco de ropa de colores y los choninos. De ahí a solo me queda. De ahí a solo me queda lavar un poco de ropa de colores. Incluso me queda lavar un poco de ropa. Me echo eso y lo Mauiين. De ahí a solo me queda lavar uma vez. De ahí a todos. De ahí a Gaga. De ahí a la muerte de studied fresha de colores y los choninos. Gracias por ver el video. Vean, ya salió la ropa de la secadora, ya está bien sequita y quiero que vean si ustedes captan el cambio en el color antes que entrara a lavarse y después ya con la aplicación del bicarbonato que les dije. Yo sí lo veo más oscuro, no he visto la comparación, pero yo aquí a simple vista sí veo la ropa negra más oscura, la neta del planeta. Ya ahorita salió la blanca, la paso a secar, hasta ahorita, hasta ahorita porque sí sentí que se tardó un montón esta tanda de ropa. Bueno, ahorita vamos a echarla de color a lavar. Otra cosa para la que sirve mucho el bicarbonato es cuando uno tiene acidez agruda, le digo yo. Bueno, en la mañana comí pan y a mí cierto pan me da acidez. También en el almuerzo comí frijoles y eso también me dio acidez. Hasta aquí me quemaba esto aquí. Pero para eso también sirve el bicarbonato. Yo lo que hago es echar un poquito en un vaso con agua, se revuelve y tucutucutup. No demasiado, amigos. Y es casi instantáneo, o sea, se alivia. Es como tomarse un salandro, siento yo. Les dejo el tip. A mí me quita la acidez. Eso, cuando no tengo que más tomar, eso. Y la verdad que sí me lo caló porque estaba de que... Ay no, hasta el aire y mami iban a salir del arrozor que sentía. 7.40 de la noche en Guatemala. 7.40 de la noche. Oye, ¿pueden creerlo? Ay no, no me la van a creer. Adivinen a quién le está dando síntomas de gripe. No, no es a mí, es a Guille. Le doy la cabeza y ya tiene cierta banda de gripe. A mí me estaba solicitando algo para tomar. Se siente mal desde la mañana. Pero pensamos que de pronto se iba a hacer algo pasajero, pero ahorita sí siente un poquito ya más enfermo. No, no. Yo les cuento que por tomar el zinc vitaminarme y eso me estoy sintiendo bastante bien. No he amanecido ya con dolor de garganta ni nada. Es que vieran a la Kuki como me queda viendo. Quiero ir al baño y ahí piensa que ya la voy a llevar Kuki. No, ya la van a llevar ahorita. El diario vivir. Bueno, les cuento, les actualizo. Secándose la ropa de color acá ya a nada de salir. Y ahora voy a lavar más. Lo que me faltaba lavar, que les dije ya no. O sea ya es 7.40 y ya no. Mañana lo lavo. Y el video por acá, por esta zona, pues ya lo cortamos todo. Yo le amo cortar a que obviamente elimino partes que no quiero, que queda el video como tal, digamos, la pieza ya. Pero ahorita lo que me falta es como agregar algunos textos, agregar algunos efectos, no sé, en blanco y negro que me gusta agregarle, de repente algo chistoso. La música, todo eso me falta. No sé si hoy lo voy a terminar o voy a seguir mañana, la verdad. No lo sé. Tengo que ver otras cosas del grupo. Mañana junto con Prince, mi hermano. Creo que nos toca mañana los juegos en el grupo con mi hermano. Entonces, no sé. Tengo que ver eso. Tengo que ver qué juego vamos a hacer. Y ahorita me voy a comer un pedazo de queso. ¿Han probado este queso, amigos? A mí me encanta. Es queso de pita. Me lo traje del pueblito. Mi mamá me regaló. Si nunca lo han probado en su vida, yo los invito a que no se pierdan de este manjar. Porque es lo máximo. No les pasa que cuando visitan a sus mamás, a sus papás, siempre se van de su casa con comida. Mi mamá me mandó hasta con huevos. También nos regaló piña, bajunchitos, que son como tipo platanitos chiquitos. ¿A dónde vas tú? A dónde? A ver, al baño. Despídete y nada de los amigos. Despídete y adiós. Adiós. Que decías mejor. Seguramente están diciendo ahorita. Que decías mejor. Eh. Hasta con vitaminas nos mandó mi mami. Creo que así como está la situación, creo que Guille es el que solicita más vitaminas. Así que creo que a él se la vamos a poner. Y bueno, hasta aquí voy a dejar el vlog. Amigos, queridos. La noche todavía continúa aquí para nosotros, pero hasta aquí la vamos a dejar. Espero que les haya gustado, que se hayan podido distraer un ratito. Nos vemos en un siguiente vlog. No olviden, por favor, suscribirse si no lo han hecho. Dejar un comentario en la parte de abajo. Darle like al video. Y si pueden compartir estos vlogs con algún amigo o familia, háganlo. Les mando un abrazo y un pedacito de queso de pita. Claro que sí. ¡Feliz noche! Bye.